Y nuestros invitados de cierre ya están listos en el set. María Cecilia Sánchez, ella es actriz, bailarina, presentadora y Santiago Geicedo, director de la película Virus Tropical. Buenas noches, bienvenidos. Hola, gracias. Hablemos de ese Virus Tropical porque tiene una propuesta diferente. Es un cómic hecho película, es un largo de animación donde María Cecilia es la voz de la protagonista de Paola. Es verdad. Sí. Y es un concepto inusual, ¿no? Eso no lo hemos visto mucho y es la primera vez que se hace aquí en Colombia. Pues sí, Virus Tropical es una película animada hecha de una manera muy especial, con mucho arte, con mucha poesía. Tú estabas hablando ahorita de mujeres, esta es una película llena de mujeres poderosas que cuenta la historia de una chica que va creciendo y así no corresponde a ningún canon de belleza de lo que se espera de una mujer. Se mantiene fiel a ella misma y sale adelante siendo increíble. ¿Por qué Virus? Uno escucha esas palabras y uno dice, uy, Virus. Es una, es una, realmente es una película que está basada en la novela gráfica de una dibujante muy interesante que tenemos en nuestro país, que está basada en Argentina, que es Power Paola. Y su novela gráfica como autobiográfica se llama Virus Tropical, ¿verdad? Básicamente también es porque Paola creció una mitad de su vida en Quito, en Ecuador, pero ella es de Cali, posteriormente en Cali, ¿verdad? Entonces también un poco por ahí es un poco el virus y también, ya lo verán en la película, realmente no se planeaba que Paola naciera, pensaba la madre que era un virus tropical. Desde ahí parte como toda la película y realmente es muy especial. Tiene cosas a nivel musical, a nivel de animación, los planos de la animación. Y luego hacer la voz debe ser divertido. Es divertido. Es un doblaje total de Paola. Sí, el doblaje es muy chévere. Y yo me siento muy identificada porque yo también crecí en una Cali de los años 90, que es un poco contemporánea a la de Paola, entonces era como pisar los mismos sitios y fue muy interesante el proceso. Y Santiago fue un magnífico director de actores. Una pregunta sobre la dirección de actores, solo recordarle a la gente que Paola Gaviria, Power Paola, sacaba sus tiras en la revista Arcadia. Todavía la han visto, la sigue sacando, entonces la pueden identificar ahí, hizo su novela gráfica sobre su vida y de ahí la película. Y hay algo muy importante, que es que Paola dibujó toda esta película. Paola, para hacer esta película, hizo más de 5.000 dibujos. Un trabajo prolífico, incansable, donde ella no paraba de dibujar. Y fue ese artista ahí, que es increíble. Hay muchas técnicas, dependiendo como de los estados de ánimo de los personajes y del tránsito que van haciendo a nivel narrativo, hay distintas técnicas, incluso distintas características en el dibujo de Paola. Está bien bonito. Es increíble ese trabajo de postproducción, de doblaje, de los sonidos, de los matices que tiene esta película. Se llama Virus Tropical. El estreno es el 17 de mayo, para que ustedes no se pierdan esta propuesta, también de cine colombiano. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, por favor, por el espacio.